Omar Rojas, sonido, Fania 97 ¡Que se suelte el sabor! ¡Pánica! ¡Bienvenido soy! Sonido, Fania 97 ¡97! ¡Ánimo esta noche! Impresionante, Omar Rojas ¡Y miran a la mano! Impresionante ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Pánica! 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 ¡Y el famoso! ¡Sí que le va! ¡Sí que le va! ¡Ánimo señores! ¡Esto es la Fania! ¡Bienvenido soy! ¡Ismichilpa! ¡Buenas noches! ¡Y que venga! ¡Suavecito! ¡Que ven el chavo! Quizás Cambiar Lo que está hiciendo Impresionante Producido Producido Impresionante Omar Rojas Para toda la banda Sonidera Toda la banda Dispensiva Que se guita la Andy Martínez Para Mar y Tony Mayra Para Mar y el HP La famosa Melanie Y el tóxico Matos locos De la ex hacienda Impresionante Toda la Kennedy Como verso Y pensadesto La gente que te valora Tu raza seguidor Y con el Kennedy Los chicos del patio Para toda la banda Chino Gómez Muñeco y Sapo Ricky El famoso niño Soy lleno Siempre con el chingón Ya Esta noche De la línea Es el jamón Donde nace Puro cabrón Organización Fantasmas de El barrio Del barrio Manchillón Es la noche Con la banda Toda la perra Viva Para toda la gente De la estación Gracias Gracias Mayordomía De la estación Muchísimas gracias Mañana Impresionante Tomalín Mi primo Del silencio Damián S.P. Desec Arturo Vando Locos Del salite Invitir Vanidar Comanía 97 Para las tóxicas Para Jimmy Marichón Para Betty Vanidoso Vanidoso Manditos Porquedón Alpacayuca Para Miss Conte Y listable Sonido Más El famoso Trimita Impresionante Ánimo Señores Ánimo 97 Somos Como Las Ocas De Los Árboles Aludia Callejos Organización Y Vanos Locos De Esa Hacienda Ánimo Señores Impresionante Inca Venga Impresionante Olimar Rojas Vandampas De Vázquez Buenas Noches Patalocos De Carrizal NCD Y sigue La Mata Tanto El Manuel Luis Mojo El Sama Cheque El Miguel Carlos Y Matuca Anónimo Y Tivo Patal Toto Adán Sonrisas El Niño Saucedo Producción Está Impresionante Lleve con La Paz Organización Y Tivo De Sinal XMF Misho TV Anelita Villera Del Toco Fantasma Lucy Publicidades Jorge Juan Toda La De Hp Para Niños Callejeros Sonrisas Presionante Alfa Yucan 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 Yucano 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 Saludos Mis Canalitos Saludos Lumbia Manatillano El Barrio La Estación Bendita Yucano En Estados Unidos Que pegó La Paz Impresionante Omar Rojas Para Para Canalito Zapi La Pequeña Taya Inolvidable Y Pieles Seguidores Chicos Malos De Capula Lleve con La Paz Impresionante Buenas noches Impresionante Omar Rojas Llegó La Paz Y a Papi Organización Y Hp Los Niños 5 4 José Loco Niños 8 2 Siempre Pero Siempre Pan 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 Y El famoso Chiqui Riqui Pan Chiqui Riqui Pan Chiqui Riqui Pan Esto es La Paz Buenas noches Y Viqui Pan Y Que Venga Suavecito Que Venga Chiqui Paz 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 Saludos Alenojo Impresionante Omar Rojas Para los dos Juan Paz 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 Morita La Voz Nano DJ Y Vigil Pan Paz Para el 97 Para Jazz Tres Puntos Gallada Aviación Siempre con La Faria Impresionante Omar Rojas Javier De Javier López Adoro Vatos Locos Del San Llega Siempre con La Faria Impresionante Espadrones, jacalote, pez Tres puntos, callada, aviación Que nos acompaña Mis abrazos Impresionante, Omar Rojas Para el McQueen Desbampanante, Mayra Para la bella, ya Para las abuelas Impresionante Para Hasta la victoria siempre Espadrones Cacalote, pez Tureño, pez Para sonido Blackback DJ Fercho Sonido más de Ticket Sonido Ferri Cato, la voz De parte La famosísima Melanie ¡Feranoche! Impresionante ¡Sabroso! Impresionante, Omar Rojas ¡Bania! Organizaciones de Quintal Sensación Javis Hermanos Rojas Impresionante